Yo iría por la zona de arriba, por la zona de por aquí, de pisos. Se me va a volver a ir la conexión. Creo. No sé, espero que no. Vale, ahí se están reventando bien, así nos dejan un poco en paz. Es que no sé para dónde ir. Nos metemos aquí, intentamos meternos aquí si podemos. Que se me va la conexión otra vez, joder, no me deja construir ni hacer nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, venga, tío. Me quedo con re Dios. Yo es que voy a 1100 de ping, tío. Es que no sé dónde estoy. Me estoy teletransportando. No, si aguantas ya quedamos terceros. Es que me estoy teletransportando, tío. Ahora me ha vuelto otra vez. Pero es que claro, estoy aquí mal y fatal. ¿Los que te han matado están arriba? Sí. Vale, entonces no abajo. Pero flipadante, tío. Pero estaba marchado. Qué pena, tío. Es que si me fueran... Joder, tío. Es que me rayo, tío. Que me vaya así. Estará mi puto hermano, tío. Con el móvil, tío. Viendo porno. Yo qué sé. Yo te lo digo yo, que sí. Que no por. Es que no es normal. Yo me doy los lagazos a 1100 de ping. Es que no puedo hacer nada. Ahora me va bien. Ahora estoy en 60 de ping. Pero es que cuando me da el lagazo, que me sube ahí... 300, 800, 1100... No tengo nada que hacer. A ver si a veces tengo un poco de suerte y estando aquí... Serán entre ellos o algo, tío. A ver, al menos... Creo que cumpliremos el objetivo, ¿eh? De ser top 3. Yo creo que sí. Salvo sorpresos, yo creo que top 3 lo hacemos. Porque yo creo que los que quedarán serán del mismo equipo. Porque si no se hubieran empezado... Si hubiera más de equipo, ya se hubieran empezado a reventar. Si no se han reventado es porque son solo dos. No lo sé, tío. Pero me cagón, tío. Qué pena, tío. Es que si hubieras estado ahí, los reventamos seguro. Porque me han cargado a uno con la P90. Claro, yo... Sí, es una pena. Ander. ¡Huya, huya, huya! Ah, no, no va a ti. Entonces no huyas. Madre mía. Me ha tocado el seto más grande de la partida, creo. Ander, al lado va. Justo a la derecha tienes unos. Te van a disparar a ti, creo, ¿eh? ¿O no? No sé, yo no me voy a mover por si acaso. Tengo miedo. Yo cuando... Adiós. No, no va a por mí. Coño, no hacen, tío. Es que como no quiero girar la cámara para que no se me mueva un poco el destino y me vean. Es que cuando giro la cámara se me gira el personal, entonces no puedo hacer lo que has hecho tú. Bueno, esto se va a cerrar ahora. Ahora yo creo que ahora ya se va a decidir si quedo... Si quedamos segundos o terceros. Vale, quedamos segundos. No, primero... Pues ya estaría. Ah, joder, magistral, ¿eh? Eh, ahora mismo me pueden comer el rabo todos, tío. Pero, Kills, llega, ¿no? Yes.